aries hola cómo estás te habla luz esto despierta tarot y esta es tu lectura para saber solamente sobre tu ex pareja aplica sol luna o ascendente en tu signo aries estamos a mitad de mes por lo tanto cuando tú veas o desde cuando tú veas este vídeo dale más o menos un mes para que empiece a materializarse las situaciones o la energía que se va a manifestar bien dale tiempo aries te pido que vayas pensando por mientras en esa ex pareja por la cual quieres preguntar es una persona en específico si no andas preguntando por tu ex si no te interesa obviamente esta no es tu lectura aries y te invito a ver las lecturas generales que ya tengo arriba en el canal para el mes en curso bien vamos a ver cómo está este ex que piensa de ti que siente por ti y lo más importante que va a hacer respecto a ti durante el próximo mes bien esta lectura aplica sol luna o ascendente en tu signo aries te doy esta información por si conoces esos datos de tu carta natal para que puedas ver esos vídeos y así tener más info para tu mes respecto a este tema a tu ex pareja bien la primera parte es así vamos a sacar una carta solamente de este maravilloso tarot que va a indicar en qué anda la energía de esta persona de tu persona especial tenemos la energía de el arcano 3 la señora es una es una carta muy potente es una carta poderosa te diría yo porque tiene que ver mucho con el cómo va a estar enfrentando este mes esta persona este ex yo siento que y te voy a dar estos detalles porque tú conoces a tu ex obviamente entonces vas a ver cómo puede ir calzando esta energía que veo en él o en ella si tiene algún tema con el autoestima ya sea muy elevada o muy abajo esta persona siento que este mes con esta carta algo le va a pasar en esa área que va a a tener que tomar decisiones respecto a hacer algo con su cuerpo o su apariencia o la forma en que se auto percibe la forma que se percibe el mismo ella misma ok siento que este mes esta persona este ex aries va a estar conectando profundamente con todo lo que es su parte más femenina sea hombre o mujer ojo con su parte más creativa y esto va a ser que se dé cuenta que quizás se ve de una manera o se percibe de una manera lo que haga como vista como se ve a su peso su apariencia en general y se va a dar cuenta que a lo mejor no es lo mismo que se ve desde afuera ves y puede que si tiene una tendencia a tener el autoestima un poco baja esto le afecte emocionalmente muy fuerte muy fuerte viste como que lo desbalancee en este mes lo desbalance así que la gran temática acá es eso como me percibo como me veo como me veo hay que ver si va a tener la fuerza si va a tener la garra de poder hacer un cambio radical no veo que un cambio radical venga ahora este mes pero al menos una temática importante con respecto a su propia autoestima en general va a tener que vivir este mes esta persona bueno la primera parte aries sabes que siempre es así respecto a un poquito la vida de este ex contigo o sin ti yo acá en este grupo veo muy marcados signos de tierra signos de agua bien ahora vamos a ver qué piensa de ti esta persona que piensa de aries el ex de aries vamos a ver qué piensa de ti que siente por ti esta persona vamos a sacar acá que siente tu ex aries por ti qué es lo que siente vamos a sacar por acá ya que me dicen a veces que no saco de este de este rincón del mazo ok tengo que sacar otra hora ok más adelante vamos a ver el que hace por lo pronto vamos a mirar su mente y su corazón respecto a ti en su mundo mental sí que está apareciendo o sí que va a aparecer de aquí durante el mes que viene tu imagen tu recuerdo aries siento que tú dejaste una vara un poco alta en lo que es la parte íntima la parte del fuego de la intensidad con que ustedes se lograron relacionar siento que esta persona aries y lo que te voy a decir tómalo puede ser literal para muchos de ustedes pero para otros puede ser el efecto espejo contrario lo contrario que no le pasa a esta persona sino que a ti si te sucede eso está bien también porque así son las lecturas generales bien entonces veo acá en este pensamiento algo así como que aries ya debe estar con otra persona ya debe andar con otra persona yo sé que muchos de ustedes debe decir pero si es este ex el que anda con alguien o con muchos bien esto ya está instaurado a nivel de pensamiento siento que muchos de estos vínculos que se crearon son amistad con beneficios o al menos algún tipo de relación que no pasó a mayores o que no fue súper etiquetada de manera comprometida porque a veces hay personas que le ponen un nombre a la relación noviajo por ejemplo pero no hay ese compromiso adentro entonces eso veo esa esa falta de ver a la otra parte como mi pareja yo veo acá cariño y cuando digo lo veo es porque esta persona se va a estar acordando de todo esto recuerda que estamos mirando ahora a través de su pensamiento con respecto a ti yo veo cariño y veo también desamor hay una sensación de decir hablábamos tanto hablábamos tan cosas tan profundas es como que fueron buenos amigos pero durante el momento que estuvieron juntos yo no sé cuánto es eso eso lo sabes tú aries hay casi una sensación de decir estoy seguro o segura que la otra parte tenía a alguien más y si tú estás dudando esto o sintiéndolo intuyéndolo aries hay alta probabilidad de que si haya sido así entonces esta persona comprende si es que a ti no te brindaron el compromiso que a lo mejor tú querías comprende que esta distancia emocional que se crea entre ustedes no es porque haya habido una mala energía íntima sexual para nada y tampoco tiene que ver esta distancia con que ustedes no hayan tenido una buena comunicación porque veo una comunicación muy profunda muy rica acá el tema es que acá sí o sí una de las dos partes veía a la otra como un potencial compromiso y la otra parte obviamente obviamente lo contrario se me acaba de cortar el vídeo estaba grabando y seguía hablando aries perdón no sé si notaste un pequeño corte tuve que pegar dos vídeos para esto te explico cosas que pasan y yo te seguía hablando de todo lo que era la parte emocional y de repente miro y no estaba grabando nada no sé en algún momento se paró entonces voy a volver a repetirte lo que ya te había dicho recién te lo digo a lo mejor no te diste ni cuenta pero me gusta como ser más transparente en este tema bien entonces vamos de vuelta a lo que es la parte emocional ya quedó en claro la parte mental yo te digo que esta persona siente todavía una conexión profunda contigo aries todavía hay una sensación de me duele extraño aries extraño esas conversaciones extraño que me ponía en jaque siento que la energía de ustedes dos y puede haber sido viceversa hacía eso retaba a la otra en un desafío constante había una lucha acá que en el fondo gustaba esta persona lo siente así y extraña eso y comprende en su interior que por mucho que aún te quiera y mucho aries porque acá todavía hay cariño hay una sensación de haber creado un vínculo muy especial pero está la comprensión bien profunda y a conciencia de que este desnivel en el vínculo como yo te explicaba iba a ser siempre así una de las dos partes quiere todo de forma tradicional etiquetado jugado una relación de a dos viste sin mayores libertades como para tener otras personas y la otra parte lo totalmente lo opuesto ambas personas querían conectar y y se sienten cariño eso es lo que veo acá pero esta persona comprende que no iba a transar su individualidad por darle a la otra parte lo que sabe que necesitaba o quería de esta relación yo veo que hay alguien más en el presente de esta persona incluso puede ser que cuando ustedes estuvieron juntos no eran una pareja de a dos no eran una pareja es redundante decir pareja de a dos ya sabemos que una pareja de a dos pero es como que yo veo más de dos energías la tuya la de este ex y alguien más siento que es un estilo que adopta esta persona como estilo de vida está acostumbrada o acostumbrado a manejarse así crea cariño sincero sí es un cariño sincero es un cariño que le va a durar mucho tiempo por ti pero que no necesita formar lazos de familia simbiosis viste lo que te explicaba anteriormente y así como está conectado o conectada con alguien más hay personas en lista de espera no se abre tampoco con cualquier persona que venga y golpee la puerta como para yo decirte sí si todos los pretendientes entran a esta vida de esta persona yo digo no tiende a ser un poco selectiva algo tiene que encontrar de mágico incluso en la persona por algo se fija en ti por algo se fija en ti hay un proceso interior psicológico que esta persona tiende a tener entre manos tal vez inconscientemente que lo ha configurado a manejarse de esta manera en las relaciones tú lo conoces la conoces entonces toma lo que te vaya sirviendo recuerda que puede ser espejo en muchas áreas bueno todo esto que te acabo de decir es lo que te había dicho ya antes que se me cortara el video ahora sí vamos a continuar con lo que va a hacer acá todavía no saco cartas así que no sé lo que va a pasar lo que sí te voy a explicar es que voy a hacer dos grandes grupos el primer grupo Aries va a ser para los que en este momento sí tienen contacto con este ex porque tenemos hijos en común porque trabajamos juntos etcétera etcétera puede ser cualquier motivo que los lleve a comunicarse de cualquier forma virtual presencial teléfono no importa pero no son pareja ok y el segundo grupo por lógica va a ser los que no tienen contacto con ese ex al momento de ver este video recuerda que tienes que darle un mes aproximadamente desde que ves el video a esta energía para que se manifieste bien comenzamos entonces con el primer grupo con contacto vamos a sacar una carta que va a ser el ex de Aries con contacto con Aries respecto a Aries lo tengo que detallar muy bien tenemos tres arcanos mayores ok dos personajes de la corte ¿qué pasa acá? potente Aries puede ser que tú sepas esto o no pero como ya te decía anteriormente este ex se ve muy ocupado con otra persona puede ser que tú también ya tengas otro otra persona que te ande rondando yo sé que no aplica a todos toma esta última parte solo si te aplica Aries pero siento que en su interior esta persona está abrazando la idea que por mucho que se sienta conectado a ti que te quiera todavía y que haya quedado una una vara un poco alta en lo que es el tema íntimo es como que está abrazando esta idea de que esto ya se acabó Aries sigue la sensación interior de que hay algo todavía que quedó doliendo de nuestra separación pero así todo y de forma súper orgullosa esta persona esa es la energía que se manifiesta acá no va a hacer nada no lo veo acercándose ojo veo quizás a esta persona pensando cómo sería si yo me acerco a Aries de vuelta si la busco si lo busco ya seas hombre o mujer o te identifiques con la energía femenina o masculina no importa con cuál esta persona va a preferir entre actuar y quedarme mejor pasivo me quedo quieto entonces no te puedo decir que veo ese acercamiento a nivel concreto en su mente va va a pensarlo y obviamente las cosas que deduzca van a llevar a esta persona a no moverse hacia ti este mes el contacto que ustedes conocen o que tú conoces con este ex va a ser el mismo yo te diría cuidado con la forma en que te comunicas no vaya a ser que de repente tú tengas un mal día este ex tenga un mal día sobre todo si trabajan juntos o tienen temas legales pendientes juntos o estudian juntos cuidado con cómo te comunicas porque puede haber algo un choque un roce como de egos o de palabras sin llegar a ser una super pelea pero puede ser algo que despierte un poco esa parte más susceptible un poco herida que todavía puede quedar bien en el fondo aún no ha sanado del todo esta herida eso es lo que me muestran tus guías ángeles del romance un mensajito para Aries respecto a su ex trata de disfrutar el tiempo a lo mejor que de disfrutar ya sé que no como pareja pero trata de que no sea lo contrario de que no sea amargo el tiempo que tienes que relacionarte con esta persona hablar con la persona trabajar con esta persona con este ex trata de hacerlo amable eso se refiere cuando sale disfrutable un mensaje más para Aries ok salieron dos las voy a las voy a respetar me dicen que tu alma está llamando a esta persona que ustedes tienen un vínculo de almas si lo has sentido así bueno acá te lo confirman y te dicen ojo atención a las señales porque puede ser que aquello que los distancia a ustedes dos todavía esté muy activo muy presente en la personalidad en la energía de esta persona de este ex Aries bien como debería actuar Aries toma una actitud apasionada ok este mes esto es para contigo para con la vida en general bueno vamos a ir al segundo grupo Aries sin contacto empezamos con la carta el troll se ve se ve como bien desenfocado no sé por qué cuando grabo en otros horarios donde me llega más el sol no sé por qué no se me desenfoca tanto como cuando lo hago de noche veamos qué va a ser tu ex sin contacto respecto a ti Aries vamos a ver si aparece yo te digo que sí de entrada ya te voy a dar los detalles sí sí una más ok sobre todo si esta persona es signos de tierra Tauro Virgo Capricornio o con mucha energía con mucha forma parecida a los signos de tierra también porque puede ser que no sea un signo de tierra pero tú dices uy mi ex era súper trabajador se preocupaba por la estabilidad material era concreto tenía procesos lentos etcétera pueden haber mil características bien yo te doy la energía o también energías de signos de agua escorpio cáncer piscis mundo emocional importante viste procesar todo otra vez desde el mundo emocional entonces este ex yo creo que va a tomar o va a utilizar internet o alguna de sus facetas virtuales para poder comunicarse contigo esta persona te acuerdas que yo te decía acá que va a estar recordando este mes todo lo que es la parte íntima y que tú dejaste la vara muy alta acá en este grupo de los que ya ahora no tienen contacto esa vara no es muy alta creo que es una de las más altas que dejaron en su vida yo veo un desempeño acá importantísimo tan importante que debe ser que esta persona te piensa se imagina se recuerda hasta puede llegar a soñar contigo Aries en escenarios así bastante apasionados a eso me refiero ok la primera impronta la primera impresión acá es que eso lo va a movilizar y te va a buscar el deseo hasta lo jurioso hay cariño sí sí pero es más el deseo y ese te extraño amares ok así que acá se abre esta ventana de comunicación ve tú lo que quieras hacer porque siento que esta persona te puede decir un par de palabras y puede hacer explotar en ti también eso esa necesidad de sentirte de verte de hablarte entonces si es un ex difícil o si había un vínculo acá que se volvió en algún momento un poco difícil tóxico mejor dicho en mayor o menor medida anda viendo tú en donde una parte se esperanzó muchísimo y la otra parte al fin al final de cuentas es como que demostró que solamente quería estar en la parte más íntima pero no en lo otro ok en ese grupo de los que no tienen contacto va a hacerte brillar los ojitos de vuelta esos ciento aries y es como que te puede explotar la ilusión de volver a estar juntos sobre todo en la intimidad esta persona a pesar de que va a buscarte como impulsivamente no va a ser tampoco de un día para otro yo creo que hay un proceso de pensarte mucho de recordarte y de soñarte todo lo que te expliqué antes y ahí es como que toma cartas en el asunto y no veo que te hable y desaparezca después siento que te va a hablar después dependiendo cómo tú habilites esta conversación va a volver a buscarte y así hasta que tú decidas qué quieres porque acá se podría dar un reencuentro pasional de vuelta las conversaciones me vuelve a decir siento que hay una comprensión profunda de lo que el otro necesita y yo se lo entrego pero repito sin ese compromiso que a lo mejor tú necesitas si es que tú buscas eso así que aparece este ex apasionadamente aparece creo que así lo voy a poner al video vamos a ver ok amor verdadero Aries una de las partes acá se enamoró fuiste tú o habrá sido esta persona puede ser cualquiera de las dos porque viste que generalmente la parte que quiere más compromiso de forma concreta tradicional tiende a enamorarse más de la otra pero podría ser que no eso lo tienes que identificar tú pero definitivamente acá hubo y tal vez sigue habiendo algo verdadero algo verdadero ok ¿cómo debería actuar Aries frente a este ex con el que no hay contacto pero se va a abrir una ventana de comunicación vamos a sacar las dos toma una actitud amorosa y tolerante porque te piden ser tolerante algo obviamente que algo acá va a suceder entre ustedes o sucedió entre ustedes que te dicen a ver tranquilo tranquila quizás por algo hizo lo que hizo al menos yo te diría ve que tiene para decir pero ojo no 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 vayas a comprar uso esta palabra todo lo que te dicen al menos de primera bien porque hay una energía está el diablo acá arriba el troll que puede decirte uff esta persona puede ser muy manipuladora por momentos si era un ex que tenía algún tipo de vicio no lo ha dejado y sigue vibrando desde esa adicción esto es para algunos no para todos puede ser un vicio los clásicos o puede ser un vicio a la parte íntima también también puede ser ok Aries vamos a dejar hasta acá tu lectura de exparejas te dejo mi correo por si necesitas una lectura para ti profunda y privada tú me escribes y yo te envío todo lo necesario para la lectura bien tarotespierta arroba gmail.com que más te dejo mi instagram tengo solamente una cuenta la dejo acá abajo escrita en la descripción del video te invito como te dije al principio a ver la serie general del mes de abril que ya está arriba en el video siempre voy actualizándolos me despido un abrazo que estés muy bien Aries Aries Gracias por ver el video